Si estás suscrito al canal, das like a este vídeo, comentas algo positivo y lo compartes, vas a participar directamente en un sorteo de una cuenta hechada y una tarjeta de tiburón melodón para GTA. Dicho esto, pasamos con el vídeo. Hola chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, comentamos de vuelta en Enfi y Warfare y vamos a... vamos a ver qué nos sale en esta partida, que... Si no, que voy a ir de dominio. Ah, todo el porquipo es increíble. Y vamos a jugar con la Mactau. Mejor arma, mejor... Persona, se queda un toque ese, chaval. Tomar por saco. ¡Madre mía! ¡Eh, eh! Increíble, o sea, no sé de dónde he venido, o sea... Increíble empiezo, o sea, empiezo, o sea, es increíble. Comienzo. ¿Qué me ha matado? ¿Eh, hola? Será verdad. ¡Madre mía, qué potra hay que tener para que ha... Es que de verdad, tío, la gente tiene más potra en este juego. Va a venir otro. Mira, ha tirado una piña, va a venir otro. Viene. ¿Qué coño? ¿Dónde está? Pero como compañero, ¿mátalo antes? Es increíble personaje, tío. Eh, la arma la tengo común, o sea, no la tengo... Épica ni nada. No sé ni si puede tocar, la verdad, pero bueno. Porque como es... ¿Cómo se llama, tío? Eh, ¿habéis visto eso? Le he dado a deslizarme y se me agacha el personaje. Muy buena el juego. Te entiendo, ¿eh? Perfectamente. Ah, vale, que tiene eso ahí que yo... ¿Cómo que no voy a entrar, no? Si hay un talón ahí. De verdad, no sé cómo se llama en el Fee Warfare. Pero bueno, es un talón Black Ops 3. Oye, esto de que nos quiten el radar es como muy gracioso, ¿no? Venga, para tu casa. Espérate que estará aquí el talón. Eh, ¿qué coño? Ah, que me mata el talón. Pero a ver, ese talón es infinito o algo, ¿no? Qué increíble. Madre mía, tú. Vale, el talón ya se ha estrellado, creo. Fin, ¿eh? No le mataba, ¿eh? Ah, que sigue aquí el talón. Madre mía, que sigue ahí el talón, pero ese infinito... Ah, no, que le ha tocado en el paquete. Que le ha tocado otro en el paquete. Es que es como el chiste, ¿no? Ahora... ¿Qué cojones? ¿Pero qué haces ahí arriba? Anda. Dios, qué lío te acabo de hacer. Dios, qué lío te acabo de hacer. Encima headshot. Se ha quedado... Vale. Ah, que se han sacado un warden. Cuando estoy reventando y mi equipo no hace una puta mierda, tronco. Es que de verdad, esto me da una rabia, tío. Eh, hola. ¿No llegan hasta ahí las balas? No llegan hasta las... ¿Para qué quieren especialistas si no llegan las balas hasta allí? ¿Habéis visto eso, no? No llegaban las balas hasta allí. O sea, ¿para qué quiero yo un especialista? Si tiene menos distancia que un pepeñío. Tú le tiras un pepeñío a alguien y mata más que esto, eh. Es que de verdad, tronco, ¿habéis visto eso? Me he quedado todo rayado. Digo, tío, que no los doy, pero no. Es que no llegan las balas. Es que, es que de verdad, tío. ¿Yo para qué quiero un especialista que lo mata? Venga, a la mierda todo el mundo aquí. Joder, tomar por saco. Ay, que me iba a hacer la guafi, tío. Si le fuesen las balas. Vaca furiosa que me he hecho. Es que mire cómo estoy reventando. Y vamos apurados. Y nos han sacado un guardia ni todo. Pero aquí... Ah, una torreta, vale. Ah, vale, que me han apagado la playpot. No pasa nada, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta piña? La quiero tener... La quiero tener en mis manos porque es que... La mejor, eh. Hostia puta, tío. ¿Quién le está disparando? ¡Ah, que es un... ¿Qué es un humano eso? Que yo pensaba que era un cucurucho, tú. Increíble, un cucurucho ahí. Pero qué personaje. Se ha hecho la de la lagartica, tú. Se la ha marcado. Se ha marcado la lagartica, el chaval. Increíble. O sea, me quedo... O sea, me quedo rayado, tío. Súper rayado, eh. Eh, tranquilo, no sé dónde ha salido ese chaval. Pero bueno, vamos a tener un paquete aquí. No, mala idea, mala idea. Tenemos una respuesta. Ah, un Scrap. Le tocan un Talon. Un Warden. Porque el Warden 2x line se acaba. Bueno, el primero de ese equipo a lo mejor. Pero me toca un HZXD. Pero, a ver. A ver. Caranchoa. ¿Quién usa eso en 2017? Esa es la gran pregunta. Pues yo. Pues yo la voy a usar en 2017. Así de claro lo digo. ¡Ja, qué mierda! ¡Qué mierda de... Es que no lo llevo a entender. ¡Madre mía! Este especialista es el peor. Es el puto peor. Es el peor. O sea, no sé por qué lo llevo. Es el peor especialista del juego. No lo veáis nunca. Es el peor. No mata. Ah, vale. Ah, vale. A ver. A ver. Ponerlo en cámara lenta. Parar el vídeo. Hacer lo que queráis. Pero su barra de vida no existía. A mí no me jodas. O sea, no había barra de vida. No sé cómo sigue vivo. O sea, es que no había puta barra de vida. Es que... No. Es que no. No entiendo este juego. No había puta barra. Yo creo que la barra de vida la han puesto para eso. Para cabrearnos. Porque es que... No queda vida el enemigo. ¿Cómo sigue vivo? Sigue ahí el alaga. Tija, qué pesado, eh. Tío. A este tío le gusta mucho el suelo, eh. O sea, no sé. A lo mejor lo frega o algo. Pero es que... Madre mía, qué pesado, eh, chaval. ¿Qué es esto? ¿Pero quién usó como en 2017? Pues... Ay, que casi me caro el segundo. Que en segundo creo que era la lagartija. Manurex. Me apunto ese nombre en la chaqueta. ¿Pero qué es eso? Sin palabras. Ah. Ah. Eh. Fijaros. Sé lo que acaba de pasar con el juego. El juego ha replanado tres aliados míos. Y a mí. Incluyéndome a mí. Delante de la torreta. ¿Cómo os quedáis? O sea, que... Es que de verdad, tronco. Eh, me estáis... Vale. Hemos ganado. Estoy flipando. Que reventando. Eh... Es que no, no, no. No entiendo. No entiendo esto. Como... Podríamos casi perder. Es que mira mi equipo. 4 a 15. 8 a 12. 9 a 18. 10 a 20. Eso lo he quedado yo positivo. Y el chaval este que ha quedado siendo el equipo. Que... Vamos. También ha matado muchísimo. Estoy flipando. Vamos a hacer aquí el gesto de... Me cago en tu puta madre. Ahí estamos. Venga. A tomar por saco. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. La McTag. O sea, la UMP. O como se llame este arma. Que básicamente la arma clásica. Es la hostia. Revienta. Que flipa. Uh. 125 engranajes. Perfecto. Perfecto. De hecho, pronto. Me faltan solo... 300 y pico engranajes. Para poder tener... Un cheto de arma. Que es pa' flipar. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os quedáis en el video. Si es que me podéis ir por el video. Y nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.